Se denata el Día del Trabajador, sábado 29 de abril, el Grand Chopper de la Cumbia en la Panamericana Norte, los más grandes y originales, Armonía Díaz de Piura, Agrupación Lérida, Los Campesinos de Bamba Marca, Animación de Cris Alegría, sábado 29 de abril, inaugurando el Coliseo Internacional Unicachi, primera entrada de Pro desde las 8, Clemar Producciones.